Pregunta también dirigida a la señora vicepresidenta del diputado don Josep Vendrell-Gardeñés del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Adelante, señoría. Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno que la supresión, la liquidación del autogobierno de Cataluña es la solución a la mayor crisis política desde el 78? Muchas gracias. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Vendrell, me gustaría hacer dos puntualizaciones a la formulación de su pregunta. En primer lugar, lo que usted llama crisis política más grave desde 1978 la ha provocado el señor Puigdemont por su adoptación unilateral y su desobediencia abierta a la ley y a las sentencias de los tribunales, a la ley y a la justicia, que es lo que nos igual a todos. Espero que, aunque esto no lo diga, lo tenga claro. En segundo lugar, ni el Gobierno ni el Senado van a suspender ningún autogobierno ni ninguna autonomía. Lo que hacemos es restaurar el autogobierno de Cataluña para la legalidad y, sobre todo, rescatar de la ilegalidad a las instituciones autonómicas que han dejado representar al conjunto de los catalanes y solo sirven al independentismo. Espero que usted nos sirva también al independentismo con su pregunta. Muchas gracias. Señor Vendrell, adelante. Hagamos un repaso a sus soluciones. En 2006, con el nuevo estatut, pensaron que la mejor solución era recoger firmas en contra y llevarlo a un tribunal constitucional convenientemente manipulado. A partir de 2010, despreciaron las demandas mayoritarias a favor del derecho a decidir. En 2012, se opusieron a cualquier tipo de pacto fiscal. En 2014, rechazaron un referéndum pactado. Sus soluciones nos han llevado a la mayor crisis del sistema constitucional. Ahora el Gobierno, con la complicidad del PSOE, los de la intervención quirúrgica y moderada y el vergonzoso apoyo del PSC, pretenden liquidar 40 años de autogobierno. Pretenden recuperar el Estado de derecho, vulnerando la Constitución y el estatut, con el cese del presidente y de todo el Gobierno de forma indefinida, liquidando la separación de poderes y el derecho a la participación política. Pretenden que vuelva el orden cuando la mayor etapa de inestabilidad y caos constitucional se ha producido durante su mandato. Pretenden dar confianza a la ciudadanía de Cataluña trasladando la sede social de la Generalitat a Madrid. Hemos dicho repetidamente que la declaración de independencia sería un error, porque además excluye a buena parte de la sociedad catalana. Pero ustedes, en lugar de buscar una salida política, quieren hacer un acto de humillación colectiva con el 155. Hasta el extremo que los manipuladores que degradan Televisión Española ahora quieren ocupar TV3. Los responsables de la represión del 1 de octubre podrán dirigir los Mossos. Los autores del intento de ahogo económico de Cataluña quieren dirigir el Departamento de Economía. Y si se aplica el 145, por fin el Partido Popular, con el 8% de los votos, podrá gobernar Cataluña y lo hará con la mayoría absoluta, no del Parlamento, sino del Senado. Le aseguro que genera mucho más orden, estabilidad y confianza económica, dialogar y negociar. Acabar con la autonomía de Cataluña es poner en grave crisis la democracia en toda España. Usted ha fracasado estrepitosamente. Usted es la responsable de la cuestión catalana del Gobierno. Va de error en error. No es la solución, es el problema. Por eso le exigimos, vicepresidenta, que dimita. Y, por cierto, nosotros también les pedimos que vuelvan al orden y que respeten al Estado de Derecho. Limpien sus tramas de corrupción. Señora vicepresidenta, adelante. Silencio, por favor. Señor Vendrell, veo que argumenta usted aquí que la aplicación del artículo 555 es inconstitucional y contraria al Estado de Derecho. Dado sus antecedentes, bienvenido a la defensa de la Constitución, aunque solo sea para atacar al Gobierno. Señor Vendrell, esa Constitución que usted cita hoy es una Constitución que usted ha ignorado cuando su grupo parlamentario ha servido de coartada a los secesionistas. Esa Constitución que dice hoy defender ha sido ignorada por ustedes cuando encienden un referéndum de autodeterminación, que no solo es abiertamente contraria a la Constitución, sino que es un atentado a la igualdad, a la igualdad de todos los españoles, como decía su compañero de partido, el señor Jordi Soletura. Porque no hay nada más contrario a la igualdad de todos los españoles que permitir que unos decidan y que los demás acaten. En tercer lugar, esa Constitución que usted ignora ha sido saltada completamente por la Generalitat de Cataluña, que ha impuesto la unilateralidad y la desobediencia. Viene usted ahora a hablar de democracia, de Constitución y de autogobierno. Yo le recuerdo que usted no corrió al Tribunal Constitucional ni a defender la Constitución cuando los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica derogaron la Constitución a la autonomía y, de paso, los derechos democráticos de su grupo. ¿Y sabe lo que dijo usted entonces, señor Vendrell? Permítame que se lo diga. Dijo, lo que pasó en el Parlamento es una degradación democrática, pero la culpa de la situación es del PP. Por tanto, el parámetro para usted de la Constitución, de la democracia y del Estado de Derecho es todo lo que a su grupo parlamentario le sirva para atacar a este Gobierno, al Partido Popular, a Ciudadanos y al Grupo Socialista cuando nos apoye. Sí que tiene usted muy claro cuál es la Constitución y los derechos de los españoles. Muchísimas gracias, señor Vendrell. Muchas gracias. Pregunta del diputado don Chema Guijarro García del Grupo Parlamentario confederal de Unidos Podemos en Común.